cuando cuando tú vas a hacer un casting estamos están buscando a alguien pequeño alguien te gana no igual seguro no igual seguro no yo no porque julien no se sabe si es una cosa o la otra pero bueno hay el corte mañana escucha además tú eres un peso superior a julien eso no entiendo la oye a ver a ver hay otras personas que también intentan actuar y que tienen su condición porque tú crees que los otros no tienen tanto triunfo como tú no sé yo lo que tú sabes bien que a mí yo me meto adentro de una cosa indira no mira tú dices no porque sacamos una vez una cosa una vez yo me meto adentro una cosa y ya y me enfoco me enfoco y me gusta estudiar lo que lo que estoy haciendo es a los otros enano no lo hace a no hablé yo solo dijiste tú si los otros seis no lo hace el problema porque si la encargada está ahí vamos para de la calle jose ahora que hablamos de eso acompáñame y en tu vida amorosa real 22 22 vida no dos enana se fueron yo lo puedo hablar tú no pero si yo puedo hablar de la vida una mujer nadie como se fueron la que no pero cuando dice que se fueron y para esto no las mataste jose tú eres un conquistador no como no si yo estaba en un lugar escucha yo he estado en un lugar y tú has estado muy bien vestido además tú eres de bien vestido que no sé en que bueno ya no existe no 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 cuidado se pone sí 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 no sé para hablar eso que te dice eso es ñakiñaki la loja mira mira lo que te digo no me lo están dictando por aquí un argentino que Yo he visto mujer, yo lo he visto, y esto es en serio, mujeres, literalmente altas. No, literalmente no, altas, comiéndote su ganado. Sorreándote. Sí, claro. ¿Tu esposa actual? José, José, ya. José, tu esposa actual. Es una mujer bella, alta. Sí, claro. ¿Y cómo se llega a decir? ¿Cómo tú le hablas al oído? No, porque yo le hablo de todas maneras. Yo le digo... No hagas así más, José, que me parece otra cosa. ¿Qué pasó? Si lo hablabas, ¿hacen así? ¡Dá gata! ¡Dá gata! Deja eso ya, deja eso ya. ¿Cómo tú llegas allá? Cuando se sienta. ¿Cómo? Cuando se sienta, oh, ya la miro. Esa mirada tuya penetrante parece que... Y nunca te han dicho, ¿tienes algo ahí? Cuando te ven los ojos así rojos. No, porque ya miran antes. Con tus ojos colorados. Sí, siempre los tengo colorados. Y tus tumbados. Siempre los tengo colorados. ¿Es mentira? No, que siempre los tengo los ojos colorados. Sí, colorados. No.